Haremos todo, cada cosa, por nuestra cuenta No necesitamos nada, o nadie Si me acuesto aquí, si solo me acuesto aquí Te acostarías conmigo y olvidarías el mundo No sé bien, cómo decir, cómo me siento Esas tres palabras dicen mucho No son suficientes Si me acuesto aquí, si solo me acuesto aquí Te acostarías conmigo y olvidarías el mundo Olvida lo que dijimos Antes que seamos viejos Muéstrame el jardín que explota dentro de mi vida Perdamos tiempo Persiguiendo autos dentro de nuestras mentes Si me acuesto aquí, si solo me acuesto aquí Te acostarías conmigo y olvidarías el mundo Todo lo que soy Todo lo que fui Está acá en tus ojos perfectos Son todo lo que puedo ver No sé dónde, confundido sobre cómo también Solo sé que esas cosas nunca cambiarán para nosotros dos Si me acuesto aquí, si solo me acuesto aquí Te acostarías conmigo y olvidarías el mundo Te acostarías conmigo y olvidarías el mundo Te acostarías conmigo y olvidarías el mundo